Y en la sección de turismo nos vamos lejos, el destino China. ¡Qué bueno Far! Continuamos en China, pero en esta ocasión conocemos la gran muralla china y el palacio de verano. Continúa presentando Macromercado y Ega Viajes. Bueno, comenzamos a subir Vicky, ¿eh? Comenzamos a subir y estamos en la zona de Xinjiang, a 130 kilómetros de Beijing, en la gran muralla china. Así es, bueno, esta zona que fue reconstruida en la dinastía Ming es una de las zonas más atractivas turísticamente. Dice que vienen todos los días mucho más de mil turistas europeos y de otras latitudes. A visitarla y los fines de semana muchísimo más. Bueno, acompáñenme en la Conozaba. ¿Vamos? ¡Vamos! La construcción de la gran muralla fue ordenada por el emperador Qin para defender su reino contra las tribus nómades. La parte de la muralla que hoy permanece formaba parte de la ruta de la seda y fue construida durante la dinastía Ming y se extiende por 6.350 kilómetros. Durante años los ejércitos se acuartelaron para prevenir las invasiones de los nómades. La gran muralla, a 90 minutos de Beijing, se puede visitar una de las áreas más atractivas de la gran muralla china. En los siglos VII y IV a.C., los principados feudales chinos construyeron murallas defensivas en sus respectivas fronteras con el fin de protegerse de los ataques de los Hunos y los principados feudales vecinos. Posteriormente la dinastía Qing unió las murallas con las que se formó así la gran muralla de 10.000 Li como un todo. El principal propósito de la muralla era evitar que robaran propiedades y se escaparan de China. Se convirtió en una fuente de materiales de construcción de aldeas y pueblos que contribuyeron a su deterioro. Estamos en el Palacio Imperial de Verano. Bueno, así es, uno de los paseos más recomendables aquí en Beijing. Estamos a 12 kilómetros de la ciudad. Y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1998. Así es, esta es una de las propuestas más atractivas, son 300 hectáreas y fue sede de gobierno desde 1901 y ha continuado siendo uno de los principales atractivos turísticos del lugar. Cabe destacar que fue construido por la dinastía Ming y después fue reconstruido por la princesa Sisi que lo agarró como un lugar de cabida. Bueno, maravilloso este palacio, ¿verdad? La verdad que vale la pena recorrerlo. Es muy extenso, son 300 hectáreas, Vicky, que aparte tiene una isla ahí con un puente muy particular. Tiene un puente que es como la réplica del puente de Marco Polo. Así es, y bueno, tiene 150 metros y uno de los cuestionamientos que se hizo en su momento a la emperatriz era que le había enviado a hacer más de 550 esculturas. Digo, es una maravilla, nosotros estamos lejos en esta zona, porque estamos hablando de 300 hectáreas y es del otro lado, pero realmente lo que ustedes están viendo es muy atractivo. Bueno, nos vamos a ir a navegar, en este caso por un lago artificial, el lago de Cumín, que se encuentra en este lugar y que es parte de la recreación turística que tiene el lugar. Así que los invito a acompañarlos. Este es el barco de mármol que mandó a construir la emperatriz Xixi. Es considerado el elemento de mayor suntuosidad de la época y generó el rechazo de todo el pueblo chino, ya que toda su construcción es en mármol, la estructura de madera y toda el área lateral en cristal. Recordá que todos los contenidos y programas anteriores lo podés ver en nuestra página web. www.freetimetv.com.uy